Llegaste un día sin decir nada Y te metiste como Pedro por su casa En el relleno de mi almohada En cada sueño y hasta el fondo de mi alma Llegaste un día, no te esperaba Y me llenaste como el sol por la ventana Tú me iluminas cada mañana Eres la horma del zapato que me calza Y se hizo la luz cuando llegaste tú Apenas tropecé con tu mirada Fue algo extraordinario No sé cómo explicarlo No encuentro la palabra justo en mi vocabulario Seguro fue un milagro Que no suceda a diario Debe ser el amor que tanto tiempo había esperado Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste No me di cuenta No me di cuenta Cuando llegaste tú Apenas tropecé con tu mirada Fue algo extraordinario Fue algo extraordinario No sé cómo explicarlo No encuentro la palabra justo en mi vocabulario Seguro fue un milagro Seguro fue un milagro Que no suceda a diario Debe ser el amor que tanto tiempo había esperado Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Fue algo extraordinario No sé cómo explicarlo No encuentro la palabra justo en mi vocabulario Seguro fue un milagro Que no suceda a diario Que no suceda a diario Debe ser el amor que tanto tiempo había buscado Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Abrí mi vida Como una puerta Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Apenas tropecé con tu mirada Apenas tropecé con tu mirada Apenas tropecé con tu mirada Apenas tropecé con tu mirada